Mezcla aceite de bebé y vitamina E, lo que tiene locas a las mujeres. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a que compartan este video. La vitamina E es un nutriente para la piel, que actúa como antioxidantes al ayudar a proteger las células contra los radicales libres. A su vez, protege la piel del envejecimiento prematuro. También, el aceite de bebé, al mezclarlo con la vitamina E, forma un potente remedio contra las arrugas, línea de expresión, las estrías. Ahora, al aplicar esta mezcla, vas a arrastrar con las células muertas y todas las impurezas de la cara o de cualquier parte del cuerpo, dando paso a nuevas células en el rostro, haciendo lucir un rostro más joven, hermoso, que te aseguro que con la primera aplicación, el cambio de inmediato lo vas a notar. No dejes de compartir este video en tus redes sociales y dime por cuál de ellas lo compartiste. Y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal. Lo que vamos a hacer es fácil, es una mezcla fácil de hacer, es un remedio bien útil, es un remedio bien bueno, es natural 100%. La preparación, como les estoy diciendo, es simple de hacer. Yo les voy a hacer, yo les voy a hacer una muestra. Por una cucharada de aceite de oliva, van a usar una cápsula de vitamina E. Vamos a poner una cucharada en ese pequeño envase, simplemente, ahí. Y ahora le vamos a poner una cápsula de la vitamina E. La vamos a... Con algo fino, sea con una punta de un cuchillo o... La ponemos... La apretamos bien... Hasta abajo... Y verá que su piel va a cambiar. En el caso de las estrías, cuando la mujer tiene el embarazo o que ha tomado una dieta, estaba sobrepeso, simplemente le va a ayudar. Ahora lo que hacemos es, como está mirando, no se nota bien porque es de cristal blanco, la vamos a mover completamente, la vamos a unir. Y esa le puede dar, para la cara, simplemente una cuchara de aceite de oliva y una cápsula. Si necesita más, no haga este remedio para guardarlo. Simplemente haga el que necesita. Una sola vez. Cada vez que lo va a hacer, lo hace fresco. Un consejo también, úselos por la noche. Si desea, lo puede dejar todas las noches. No le va a hacer ningún daño a su piel. Especialmente si es para las estrías. Pero para las arrugas, la línea de presión para remover las células. Ustedes, antes de ponerse este remedio, debe lavarse la cara con agua tibia. Y cuando se la lave al final, se la va a lavar con agua fría para que abran los poros. Y trate de sacarlo con una toallita de algodón, bien suave, para que así le dé paso a remover la célula muerta. Cualquier pregunta, me la hacen en la caja de comentarios. Y le podemos contestar lo que sea. No olvides suscribirse al canal y compartir este video si no estás suscrito. Le voy a decir como le digo siempre. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente.